¿Puedes mostrar mediante compartir pantalla o lo subes a correo o lo envías a correo? Si quieres enviar el correo, porque me toca tomarle fotos, esta vez lo hice en análogo. Muy bien, entonces mientras... avísame cuando eso esté, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a presentar, voy a empezar a compartir pantalla, voy a empezar a hacer ejercicios primero de estructura y luego nos podemos meter con algo de composición. Esto no tiene que durar una hora, ¿listo? Básicamente me interesa que podamos responder preguntas y sobre todo la ventaja grande que tiene esto virtual es que ustedes puedan ver la interfaz directamente sin que me dé esa distancia y los reflejos y todo lo demás. O sea, sería chévere que existiera alguna opción, pero pues en este momento no están los equipos para eso, donde uno pueda transmitirles a sus propias pantallas en el salón lo que está pasando en mi pantalla. Entonces es como siempre va a ser la ventaja grande, que ustedes puedan ver las huellas, puedan ver cómo muevo la mano, puedan ver línea a línea. Entonces la idea de esto es hagamos los ejercicios que podamos y nos vamos y ya, ¿listo? No tiene que ser estrictamente una hora. Y pues el ideal de esto es como hay tanto que hacer y hay varios de ustedes que hasta ahora se están familiarizando con el trabajo digital, entonces que podamos como ponchar un poco más rápido el trabajo técnico o los errores en trabajo técnico. Esa sería la idea de esto y pues habrá que ver quién más puede asistir porque casi nadie dio respuesta. Entonces este jueves tengo que confirmar para ver si este va a seguir siendo el horario o qué horario resulta más conveniente. Pero ese es como el espíritu de esto, ¿listo? No que sea como demo pasivo ni nada de eso. Además, la verdad sea dicha, hoy no ha sido el mejor día para mí. Estoy ahorita con un lío de una intoxicación por alimentos y estoy un poco como groggy, como no estoy al 100% ahorita, entonces pues tampoco tengo el interés de prolongar demasiado esto. Pero quería hacerlo para hacer algo útil el día de hoy porque llevo encerrado todo el día tomando suero y demás y quería hacer algo útil en gráfica para no desperdiciar completamente el día. Entonces avísame porfa cuando esas fotos estén. Así no estén todas y podemos empezar a revisar eso. Mientras tanto, yo voy a hacer aquí para los que me estén viendo en el futuro. ¿Cómo está Luis? Confirme si me oye, porfa. Lo que yo voy a estar haciendo para los que ven esto en el futuro, estoy haciendo ejercicios con cajitas elásticas. No estoy usando realmente ni trapecios, ni rectángulos, ni triángulos, sino todas las figuritas son figuras que están guiadas por curvas. Así son curvas sencillas. Para tratar de simplificar la complejidad de algo tan desesperante como puede llegar a ser una mano. Además, ¿cuál es el propósito de hacer todo esto? Es que nos vayamos familiarizando con lo que va a ser la puesta en escena del proyecto final. Luis, ¿cómo va? ¿Me oye? Oigo ruido ambiente. Sí, sí. Y porfa esté controlando el micrófono. ¿Usted tiene algún avance? Hola María José. ¿Usted tiene algún avance que quiera mostrar? Si las puestas no, no hay lío. Sí, sí, sí. Si quieres tener un avance. Listo. Entonces, cuéntenme si... Mejor dicho, si ustedes ordenan esto. Si es foto a la que tienen que escanear o captar con celu, me avisan cuando esté. Si es compartir pantalla, compartan pantalla. Si es un avance, nada más. Por sencillo que sea. Entonces, esto no es una revisión de tarea. Esto no es una clase. Entonces, anímense a consultar lo que quieran consultar. María José, también de pronto ahorita sería chévere. Si tienes acceso a tu equipo en este momento, si me estás viendo en móvil, pues no se podría. Pero me gustaría ver qué está pasando con esas líneas. Es porque pareciera que lo que yo estoy haciendo acá, es decir, crear líneas que tienen una valoración de acuerdo a la presión que yo hago sobre el lápiz. Sobre todo lo que me permite darle ese carácter caligráfico de gesto delgado, grueso y delgado otra vez. Yo no lo veo en los ejercicios tuyos. Entonces, no sé si es algo que está desactivado o si de pronto son los drives de la tablet. Entonces, cuéntame, puede ser por chat o por audio si es posible. Sí, ya me conecto desde la tablet y te comparto pantalla. Súper, 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 súper. Mientras que... Listo, miremos qué hay en el correo en este momento. Vamos aquí. Veamos qué hay acá. Ya te los envié, pero si quieres también... Sí, si quieres, se cortó ahí, Ana María. Les puedo mostrar igual, ya están en el computador. No, 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 no hay lío. Porque la gracia de esto, Ana María, es que yo pueda hacerles dibujos encima. Entonces, aquí tenemos una estructura, manos. Ajá. Súper, súper. Muy disciplinadas esas exploraciones. Muy bien. Muy bien, bastante, bastante robustas. O sea, ya te estás yendo hasta a anatomía animal, que es un tema bien, bien denso. Y de verdad ayuda con criaturas. Entonces, ¿todo esto es estrictamente para la clase o hace parte de otros ejercicios de bocetación libres o de otras materias? Es para la clase. Como me dijiste que vistiera al humanoide en una morfología de animal, entonces, pues, primero... Ok. Muy bien, 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 bien. Entonces, voy a tomar esta de aquí. Voy a tomar esta de aquí. Y voy a tomar esta de aquí. Ah, aquí hay un potencial problema. Esto es de iPhone, ¿cierto? Entonces, aquí, ese formato HEIC es bien, bien curioso. Es bien curioso. O Windows es bien curioso con la manera en que gestiona esos formatos. Porque a veces no los deja ni previsualizar. Ciertamente no los deja abrir en... No los deja abrir en Photoshop. No, entonces, aquí yo, nada de nervios, yo lo que tengo que hacer es ir acá. Le doy zoom. Capturo y me pongo a trabajar de una vez, ¿no? Sin demasiado drama. Yo no sé, no tengo claro qué es exactamente HEIC como formato. Porque, obviamente, es un formato de imagen. Pero, como formato de imagen, no tiene sentido que no lo deje abrir en un programa universal como Photoshop. Entonces, tengo aquí esto. Pero, bueno, ya, eso ahí siempre uno encuentra soluciones. Aquí tenemos esto. Miremos este de aquí. El antebrazo me parece que es... No, de hecho, lo necesito todo. Entonces, vamos acá. Y vamos a captar esto. Y, por último, esa cabeza de criatura me llama poderosamente la atención. Las criaturas tienen... Cuando están dotadas de pico o de algún otro tipo de apéndice fuerte, ahí se empiezan a crear unos problemas de anatomía que son también un poquito complicados. O ni siquiera son de anatomía. Ana María y grupo. Es un problema más como de visualización en tres dimensiones. Entonces, vamos a atacar esto también. Entonces, vamos a empezar en orden de llegada. Entonces, por eso, primero vamos a ver los ejercicios de Ana María. Después, podemos hablar de los de Luis. Y después, María José nos puede compartir su pantalla. Entonces, vamos a arrancar con el cuerpo. El cuerpo, en general, no está mal. Son buenos avances. Pero aquí hay algo que sí quisiera que tuvieras muy en cuenta. Obviamente, esto no está saliendo de la nada. Aquí se nota que es cada vez más sofisticada la referencia. Pero, en este momento, la sombra distrae. En este momento, si te limitas a pensar única y exclusivamente en términos de estructura y nada más, y observando muy, muy, muy de cerca qué pasa con anatomía, podemos empezar a darle un mayor nivel de sofisticación a esta criatura y a cualquier otra. Ahora, eso que yo acabo de decir, igual suena muy ambiguo. Es como que sea más sofisticado. Es como decir que sea más impactante. Eso es casi lo mismo que decir que sea más bonito. Entonces, para ser siempre concretos, que a mí me gusta mucho eso, lo que quiero que persigas a medida que sigas manteniendo esta disciplina con tus estructuras de personajes y criaturas, es que anatómicamente se sienta impactante mediante el uso de formas más geométricas. En este momento, revisemos sólo como estructura, usando un lápiz digital lo más benigno que podamos, el normalito, normalito, para volver a línea negra. Y analicemos qué está pasando aquí. Lo que tenemos en este momento es una potencial paradoja. Obviamente, tú tienes que decirme si estoy leyendo esto bien, o lo estoy leyendo mal. Yo estoy leyendo aquí unas formas que son más bien suaves, más bien benignas, en una criatura que pareciera ser destinada a que se lea como una criatura hostil. O sea, como que la idea de que, por ejemplo, se lea como femenino, como bueno, como suave, como blando, no creo que haga parte de la narración de esta criatura. ¿Lo estoy leyendo bien o lo estoy leyendo mal? Sí, así está bien. Sí, listo. Entonces, eso, de ahí es que yo quiero revisar muy de cerca la geometría de esto. Otra cosa que quiero que tengas en cuenta, y todos los demás la tengan en cuenta, porque puede servir potencialmente para todos sus diseños, es que las formas, o las líneas que configuran las formas dominantes de las diferentes partes del cuerpo, no se lean simétricas. Déjenme, me explico con mucho cuidado. Yo aquí veo una línea que es un poco más plana. Aquí veo una línea que podría leerse un poquito más aguda, pero son más bien parecidas. Esto no es necesariamente malo. Otra vez, si estuviéramos viendo cuerpo femenino, que no tenga los músculos súper definidos, no habría problema con que pase esto, porque igual aquí vamos a hacer algunas marcas, como con un marcadorcito rojo digital. Aquí tenemos un grosor que es más grande que este grosor de aquí. Entonces ahí ya estamos siguiendo esa idea de un ritmo orgánico de diseño, donde progresivamente vamos perdiendo grosor, al mismo tiempo que hay giros en la orientación de las diferentes formas que configuran a una parte del cuerpo o el cuerpo entero. Hasta ahí no hay mayor misterio y se está manejando bien. Pero si hay algunos momentos donde uno dice, por ejemplo acá, tenemos la pantorrilla y se alcanza a ver algo de los gemelos y las líneas que se están utilizando para configurar uno y otro, por si alguien de pronto está confundido ahí, los gemelos están en la parte posterior de la pantorrilla y la pantorrilla como tal es, o la canilla más bien, es la parte frontal. Entonces esto aquí no debería pasar, no porque se vea feo, porque en rigor el diseño no está mal hecho, pero al diseño le falta esa contundencia que puede tener cuando es más geométrico. Entonces esto también es bueno que no lo hagan solo desde la imaginación. Entonces vamos por ejemplo a Pinterest. Y en Pinterest voy a decirle a esto, Cyclist Leg. De pronto ustedes han visto alguna vez el nivel de definición que llegan a alcanzar algunos ciclistas es una cosa que se puede ver a veces bacana, se ve longilíneas, se ve como bien estructuradas y a veces es una atrocidad, porque es como tendones que están súper tensos y que no están rodeados de ningún nivel de grasa corporal, entonces se ve extraño, pero en últimas no sirve. Fíjense lo que está pasando acá, llevámonos esta imagen para que el análisis sea más denso. Hagámoslo lo mismo que yo estoy haciendo con este primer ejercicio de Ana María, aquí a nivel estructural. Vamos a bajarle mucho la opacidad y vamos a revisar qué está pasando aquí, ya sea con curvas y ya sea con geometría. Entonces, primero, aunque esto último no tiene nada que ver con estrictamente algo que tú tengas que hacer para tu diseño, porque tu diseño parece ser un artrópodo, pero para los que tengan diseños que son humanos, tengan muy en cuenta que la rodilla no es una bolita que conecta la pierna con la pantorrilla. La rodilla es una masa específica y tiene volumen arriba y tiene volumen abajo. Véanse un diagrama anatómico para que entiendan mejor eso, pero acá, como para que no sea tan diseño verbal, les hago un pequeño ejemplo. Yo tengo aquí una pierna que deliberadamente quiero que se lea más musculosa. Marco dónde está la rodilla, no la resuelvo como si fuera una bola, marco que aquí hay tejido y que aquí también hay tejido y luego digo, aquí está una parte de los gemelos que se proyecta más y aquí hay una parte de los gemelos que se proyecta menos. ¿Por qué? Por el nivel de rotación de la pierna y de la pantorrilla. Esto se refuerza también, Ana María y Grupo, con la definición desde estructura del pie. Que sea clarísimo que el pie ni va en esta dirección ni va en esta dirección, nada más. No es que sea inválido que se haya en esas direcciones, pero siempre va a ser mejor que entendiendo esto como si fuera un par de trapecios, ustedes puedan decir exactamente hacia dónde apunta primero y después qué está haciendo segundo el pie. Y lo mismo, estoy pensando en una estructura que se reduce a una o dos o tres figuritas. Yo puedo decir aquí, el talón, el resto del bloque del pie y puedo indicar qué está pasando con el tobillo y pare de contar. No es necesario realmente hacer más. Y si estoy hablando de una criatura, puedo partir de esa misma base. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, aquí está el talón, aquí estaría el tobillo y el ensamblaje del tobillo con el talón. y este pie podría estar flexionado y cuando llego al remate de la estructura, espérame que este lápiz no me sirve para borrar bien. Cuando llego al remate de la estructura, yo puedo decirle acá, listo. Entonces, nuevas subestructuras. Tiene garra uno y tiene garra dos y tiene garra tres. Esto no es muy imaginativo, pero creo que ustedes me van entendiendo lo que estoy diciendo ahí. Pueden añadir envolventes si las necesitan. Ya saben, nunca con un propósito ornamental, sino más con un propósito de verdadera lectura y análisis espacial. Y poco a poco va saliendo algo que es complejo y que no se va a leer ni redondo accidentalmente ni simétrico accidentalmente. Entonces, volvamos a esta pierna de aquí y volvamos... No, primero volvamos a esta. Entonces, fíjense que según el nivel de tensión y según el nivel de definición, el ángulo de los gemelos, que es la masa muscular más fuerte y más robusta de la pantorrilla, se puede ver diferente a como nosotros la imaginamos normalmente. Nosotros la imaginamos como una curvita un poco más pronunciada que está acompañada de una curvita que es más llana. O sea, esto no es malo. Esto de acá no es incorrecto. Pero de nuevo, si yo estoy hablando de una criatura que, por ejemplo, tiene un alto nivel de cinetismo, que es muy violenta, que creo que se vea cada vez más hostil, más bestial, puedo ir a esa idea de raquitismo o esa idea de falta de grasa corporal, pero no debilidad corporal, como pasa con muchos animales salvajes. Puedo ir a la idea de angularidad, puedo ir a la idea de un mayor contraste entre los segmentos gruesos y delgados de un diseño. Y lo que puede empezar a emerger es una figura que se va a leer con mucha más contundencia y con un potencial de movimiento que es mucho más grande. Entonces voy a desactivar esto acá, voy a decirle a esto que tenga menos opacidad y voy a hacer una interpretación que, pues, como pertenece al mundo de la sugerencia, es descartable. Entonces vamos a ver cómo estamos aquí de línea. Yo creo que no necesito línea gris, creo que puedo ir de una vez a... como una línea estructural, pues. Entonces, cuando estamos acá, el diseño de la cabeza no es especialmente importante, pero sí puede ser útil que yo establezca de una vez, mire, este man tiene un... no es un pico, sino es una boca. No sé, yo no estoy muy bien de términos de biología. Que recuerde, por ejemplo, una avispa. Y de nuevo, esto no debería salir solo de la imaginación. Si miramos una avispa, hay un momento en el que si nos acercamos a la cabeza, eso es... eso... este triángulo que está acá se puede dividir, como ustedes lo pueden ver en otras fotos. Pero inicialmente se lee como si fuera una placa ligeramente abultada que está completamente cerrada. Esa podría ser una solución. Aquí también puedo especificar si esta criatura tiene ojos altones. Y con el tema de los apéndices, también vale la pena que lo revisen bien, bien, bien de cerca. Porque, por ejemplo, si la criatura tiene unos apéndices que son pequeñitos, eso no es necesariamente malo, pero se podría leer como que esta es la versión joven de este man. Y listo. Y eso es válido. Pero, ¿qué pasa? Si en lugar de tener solo este, vamos a duplicarlo aquí y vamos a modificar este de acá. Si en lugar de tener solo eso, le decimos apéndice 1, apéndice 2, apéndice 3, apéndice 4, y además de eso, vamos a bajarle el tamaño a los ojos. La criatura, y de nuevo, esto es una interpretación, o sea, porque tiene cuatro ojos, yo estoy haciendo cosas aquí básicamente como que quiero ver en esta prueba y no significa que Ana María tenga que hacer eso en el diseño final. Pero la reflexión de todo esto es deténganse lo más que puedan en estructura, para que ese tipo de análisis que yo estoy explicando en este momento, donde si se dan cuenta ya estoy articulando varias referencias, sea mucho más preciso. La sombra con frecuencia puede enmascarar errores u omisiones. Eso pues es normal también cuando recién estamos empezando, pero resistan esa tentación a sombrear. Sería mejor incluso que si por ejemplo quieres seguir haciendo pruebas a manual, que es muy válido, tú digas tengo mi línea, ya hice lo que podía hacer con mi línea, voy a tomarle una foto a esto y le voy a meter una sombra en Photoshop a ver qué pasa, o voy a siluetearla por completo en Photoshop a ver qué pasa, pero que sean pasos mucho más provechosos en la búsqueda del diseño. Si te demoraste cinco minutos haciendo este sombreado de esta criatura, que esos cinco minutos se utilicen para hacer más estructuras o más revisiones individuales de las partes, otro gesto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntame si está ahí me estás siguiendo, por favor. Sí, sí, ahí te sigo. Súper, entonces voy a hacer aquí lo siguiente, quiero enfatizar más el carácter articulado de este artrópodo, entonces voy a, de hecho, aquí yo podría jugar con una estructura todavía menos humanoide, o de hecho, no completamente carente de referencia humanoide, quiero jugar casi como con una estructura que me diga, eso es una pelvis, pero estoy pensando más como en un, como se dice, en un segmento de exoesqueleto, lo mismo acá, lo mismo aquí, y quiero jugar con un muy, muy subido contraste entre formas delgadas y formas gruesas, entonces por ejemplo aquí, quiero dejar clarísimo que esto, esto no es como un hueso que se ensarta en otro hueso, sino que esto es como un segmento que conecta con otro segmento, como pasa en dónde, en el cuerpo, de los artrópodos, como esas púas hacen parte, Ana María de Grupo, de las formas terciarias, no las voy a quitar porque sí, las voy a pausar un momento para revisar qué está pasando acá con esta estructura, y cuando ya llegue al final, sí le voy a poner el segmento que corresponda, entonces, vamos a ver, siempre puede pasar en una exploración como esta, que uno diga, no, pero es que se ve como chistoso, o de pronto no se ve, ya como yo quiero que se vea, todo eso es perfectamente válido como las reflexiones que pueden ocurrir con este tipo de ejercicios, por eso es que invitamos siempre que haya exploración, cuando estamos buscando algo legítimamente nuevo, no estoy diciendo algo necesariamente original, como que, uy, madre, nadie nunca ha hecho eso, pero cuando ustedes están buscando algo que ustedes honestamente nunca han hecho, es muy común que eso nuevo se lea como un error, y que se lea como un error, no solamente como esto no quedó bien, sino como mucho bobo porque hice esto, es una experiencia muy común, hay gente que en cursos de creatividad habla de ese tipo de cosas, como de tenerle paciencia a la exploración, porque va a generar un montón de desaciertos, simplemente porque uno está haciendo cosas que normalmente no haría, y es válido que parte de lo que yo haga acá se sienta como ñas, no me convence, está muy exagerado, está bueno, etcétera, etcétera, todo bien, precisamente por eso es que insistimos en que no hagan una solo, y lo hagan tan económico, hablo de bocetos, lo hagan tan económico como lo necesiten, no lo borren, así sea digital, no lo borren, siempre dejen sus desaciertos ahí, los desaciertos van a enseñarnos mucho, nos pueden mostrar, por ejemplo, vías de exploración que ustedes siguieron, con las que no están satisfechos, y uno puede dar nuevas sugerencias ahí, entonces fíjate lo que está pasando, ya tenemos un cuerpo, como más insectoide, y ahora aquí vamos a jugar también con esos segmentos, vamos a jugar con esa angularidad de segmentos, entonces vamos a duplicar eso también por aquí, otra vez voy a jugar con la idea de coyuntura, lo mismo acá, coyuntura, y cuando llegue acá, otra vez le voy a dar ese mayor nivel de angularidad, y adicionalmente, voy a darle unas manos, que no tengan una proporción tan humana, cuando están haciendo un ejercicio de estos, la mano se puede volver doblemente un dolor de cabeza, entonces, ustedes pueden, extender esto un poco más, siguen pensando solo como trapecios, obviamente, nunca vayan a leer esto como, es que así toca hacer la mano, es la mecánica, lo que quiero que sigan, trapecios, trapecios curvos, formas simples, cero adornos, cero acabados, pero pues manos hay muchas, la mano con frecuencia para criatura, es otro punto de, de hibridación, que uno puede decidir, présteme manos de hombre lobo, présteme manos de, como de una niña pequeña, présteme, algo que no pertenezca, a lo que uno, de pronto, normalmente diría, que le pertenece a este, a este señor, y eso, ese tipo de cosas están bien, vamos aquí a ajustar un poco la proporción, creo que el brazo, eh, derecho está quedando más largo, esa transformación, así como en, en marcha, por si alguien, de pronto está como, Dios, sobre lo que acabo de hacer, si ustedes presionan la tecla L, sacan el lazo normal, o pueden decirle Shift L, para sacar el lazo poligonal, lo cierran, ya sea completando el contorno, fíjense, uno llega al final, y uno puede completar el contorno, eso no siempre es tan grato, entonces en Mac, ustedes le pueden, o en Mac, o en Windows, ya saben la diferencia, es Control o Command, ustedes están haciendo un, una silueta, y cuando ustedes presionan Control, o Command, automáticamente va a salir la opción, de cerrar, miren que ahí el cursor, cambia ligeramente, le dicen Control, clic, o Command, clic, y cierran, y si ahora presionan la tecla V, la que estaca la flecha normal, de selección, pueden mover píxeles, aquí no estamos duplicando, en capas nuevas, aquí no estamos copiando, no estamos, ni duplicando píxeles en capas, ni copiando capas, fíjense que estamos dentro, de la misma capa, y acá, todo lo que yo haga, va a seguir, consignado dentro, de la misma capa, entonces, si hablamos de una práctica iterativa, yo podría decir, présteme este boceto, generemos rápidamente, una nueva versión, solo a ver que pasa, volteamos aquí la referencia, y yo le puedo decir a esto, Control T, Control Alt, y Shift, eso de pronto a veces, suena como muy complicado, como uy, cuántas letras, acuérdense que hay teclas modificadoras, Control o Command, Shift, que es la flechita para arriba, y Alt, y en todo, teclado, las teclas modificadoras, están abajo a la izquierda, o abajo a la derecha, están muy pensadas para usarse, como ya son diestros, y la mayoría del mundo lo es, las teclas modificadoras, se pueden tocar, con tres dedos de la mano, entonces uno le dice, tres teclas modificadoras, y ahora yo puedo hacer esto, o puedo hacer esto, puedo jugar con la proporción, obviamente esto acá se queda muy corto, que uno diga, entonces por esto es una iteración, no, pero yo aquí podría decir, listo, sigamos modificándolo, para que esa idea, de una segunda iteración de diseño, quede más clara, entonces por ejemplo, quiero que esta versión, se lea mucho más rápido, estoy pensando como, como que este sea el guerrero, y este sea el interceptor, entonces por ejemplo, aquí, también quiero hacer esto, voy a juntar estos pixeles, le voy a decir control T, le voy a decir control al shift, o sea las tres modificadoras, lo voy a dejar todavía más flaquito, vamos a seguir como, esculpiendo segmentos, según sean necesarios, según corresponda, y esto puede ser parte de su exploración, entonces no tienen que generar, un diseño nuevo, cada vez que va a haber una exploración, sino pueden generar una iteración, una variación, sobre un diseño, que previamente ya había sido revisado, esa es una excelente manera, de ganar tiempo en digital, esto también se podría hacer en, como se dice, en trabajo análogo, por ejemplo con papel pergamino, ustedes saben, pues yo también soy muy amigo, de lo artesanal y lo tradicional, pero por ejemplo, una ventaja decisiva, que puede tener el trabajo digital, es permitirnos hacer estas iteraciones, muy, muy, muy rápido, y de nuevo, como le había dicho a Ana María, estoy pensando única, y exclusivamente en líneas, pero no es un solo tipo de líneas, estoy pensando en estructura, subestructura, líneas envolventes, cuando las necesito, jerarquía de líneas, pose y gesto, entonces, ya de por sí, es un trabajo, lo suficientemente complejo, como para, no necesitar, sombras, ¿listo? pues hay poco a poco, va saliendo un diseño 2, va saliendo un diseño 3, etcétera, 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 cuéntame Ana María, si tienes alguna pregunta, hasta el momento, pues la verdad, no, claro, tengo más dudas, que tener preguntas ahorita, ok, ok, listo, igual recuerda, que en cualquier momento, ya sea adentro, o fuera de esta sesión, o cualquier sesión, al correo, perfectamente válido, que hagan las preguntas que quieran, nunca se las guarden, sobre todo, porque es que, no sé si ustedes ya lo notaron, pero 4 horas de clase, que obviamente a las 7 de la mañana, no dice como, uy, es larga la clase, pero para la cantidad de temas que hay, yo no he dado ninguna clase de ustedes, donde no haya al menos, algo que me quedó por fuera, porque había que hacer más práctica, había que hacer más, más revisiones, entonces, el propósito de este tipo de cosas, es que aumentemos la cantidad de, oportunidades para que haya errores, y para que haya correcciones, y para que haya dudas resueltas, entonces, listo, hasta ahí, dejemos esa parte, hablemos ahora, de otra, de la otra imagen, muy brevemente, en estas exploraciones, la idea de angularidad, sigue siendo válida, no porque aquí hay un brazo, que no funcione, sino porque de nuevo, si se lee demasiado normal, demasiado cotidiano, la idea de que es una criatura fantástica, o mitológica, y ni siquiera tiene que ser eso, la idea de que sea hostil, de que sea, de que sea ficticia, de que sea una hibridación, se va a empezar a limitar, o se va a llegar a perder, entonces, de ahí, el propósito, de estas exploraciones, y una vez más, tengo que decir, no estoy, tratando de sugerir, que esto que estoy dibujando, en este momento, era como había que resolverlo, esto, el diseño visual, nunca se puede pensar de esa manera, eso sería completamente injusto, como usted no hizo, lo que yo quería que hiciera, pero pues ustedes son ustedes, y yo soy yo, lo que siempre les voy a recomendar, es, tengan como ese parámetro extra, dentro de las cualidades, de su atributo, es de un diseño, por ejemplo, que ustedes digan, es hostil, es manso, es diabólico, es pacífico, es lento, es glotón, todo eso se puede devolver, desde una simple palabra, la guía de un diseño, donde uno diga, ok, si este man fuera un glotón, que tal si su brazo, fuera como una gomita, como una almohadita doblada, pero como es un glotón, y come mucha comida, entonces quiero que tenga, la capacidad, de manipular objetos, con los dedos, estoy pensando casi como, lo que estoy haciendo yo, en la cámara en este momento, como que tenga la capacidad, de hacer esto, entonces no tiene garras, no tiene dedos grandes, sino tiene unos deditos, que son ligeramente refinados, pero muestra, que claramente tiene un poco de grasa, subcutánea, y evidentemente, cuando es muy exagerado, queda muy claro, el brazo de la derecha, y el brazo de la izquierda, pertenecen a dos criaturas, que son conceptualmente diferentes, no solo es que, uno es un animal, y otro es otro animal, sino lo que representan, a nivel de conceptos, y narración, se lee, diametralmente, opuesto, ¿cómo vamos hasta ahí? Confírmeme los demás también, porfa, cuéntenme si me siguen, si hay algo que valga la pena aclarar, antes de seguir con más imágenes, pues no, o sea, estoy de acuerdo con eso, y estaba explorando, pues el movimiento, para poder exagerar los gozos, y demás, lo que estás haciendo, entonces, super, no, y mira, yo creo que, que si hablamos como de mecánica, hay algo que tú podrías hacer, y es, tienes tu bitácora, tienes tu celular, en celular está Pinterest, y empiezas a navegar, referencias al 100, al 100, o sea, si yo pongo acá, por ejemplo, Grasshopper, me sale un saltamontes, son animales bonitos, son como bien curiosos, cuando uno los ve de cerca, pero, ¿qué pasa si yo le digo, Grasshopper, leg, lo que tenemos aquí, es una referencia, que por ejemplo, para fantasía, podría ser, muy fuerte, además, yo no me estoy inventando nada, la idea de tomar las partes, de un animal, por ejemplo, para crear armas, o equipos, todo RPG fantástico, tiene ese tipo de cosas, si en lugar de esto, decimos, de pronto, vamos a Sketchfab, lo tenemos bien presente, como parte de nuestra exploración, y Sketchfab, se deja usar bien, en los dispositivos móviles, además, es relativamente común, que su dispositivo móvil, tenga mejor capacidad de procesamiento, que un computador común y corriente, obviamente, si tienen una buena, una buena torre para trabajar, o un buen portátil para trabajar, lo que estoy diciendo, es una sandez, pero es común, por ejemplo, yo también fui estudiante, que tengan un computador, como de ofimática, o sea, que esté pensado más para Excel, y Word, y todo ese tipo de cosas, y cuando van, por ejemplo, a cargar modelos 3D, en una página web, se les queda corto, pero en un celular, es muy común, yo realmente no he visto un celular, de gama media, que no tenga más poder, que el computador común y corriente, entonces, si yo aquí le digo, Grasshopper, yo estoy insistiendo en lo mismo, como por ver referencias, y uno dice, pero cómo hago, que esa, ya de por sí es complejo posar, pero ahora tengo una estructura, todavía más pesada, pues entonces, vamos aquí, cambiamos la orientación, cambiamos el nivel de zoom, cambiamos el desplazamiento de la cámara, o sea, tenemos libertad en ejes, y cuando llegamos a iluminar, mantenemos presionado Alt, y una cosa que tienes que hacer, la verdad, creo que ya sería pedirle demasiado, completa libertad de rotación, ustedes se pueden dar cuenta, solo rota en el eje, en el eje Y, como si fuera eje, o sea, la sombra, solamente puede dar giros, en una sola dirección, no es rotación libre, pero en todo caso, digamos, en este momento, la iluminación no es tan importante, porque este es un modelo, que ya está pensado, como para que tenga su textura, y su acabado, bien particular, entonces aquí, ¿qué es lo que podría, lo que podría explotar Ana María, si la referencia le sirve? el problema de ángulos y planos, en una estructura que es tan compleja, que se vuelve inmanejable, recuerden lo que habíamos dicho en clase, ustedes que me ven en la webcam, si yo tengo un volumen, que no se ve de lado, sino se ve de cerca, de hacia el frente, o que se aleja de la cámara, ahí es donde uno se empieza a complicar, entonces puede ser una muy, muy buena referencia, de lo que está pasando acá, pero también podríamos decirle, por ejemplo, a Zaro Head, la cabeza de Zaro, esto, para los que se hayan perdido, esa explicación, es una escultura, propuesta por el autor, John Zaro, uno puede pedir esto, y el man la imprime en 3D, pero son muy, muy costosas, cuando yo estaba interesado, en comprarme una de estas, el modelo más básico, de cabeza valía, creo que era 150 dólares, y fue hace como 5 años, entonces, si en algún momento, les llamaría la atención, comprar esto, no estaría mal, pero no es obligatorio, y este es un ejemplo, donde a diferencia, del saltamontes, la iluminación, sí cuenta, porque obviamente, ustedes no van a encontrar, su personaje acá, y si lo encuentran acá, eso es un problema, podría ser un plagio, podría ser una apropiación indebida, o simplemente una coincidencia, muy curiosa, ¿listo? Pero un diseño bien complejo, pues, si lo hicieron bien, no lo van a encontrar, en un depósito de modelos, pero uno sí puede decir, présteme una criatura, présteme un hombre, todo eso lo hay acá, o présteme un humano, o un humanoide, deme el ángulo que yo necesito, y déjeme poner la luz, donde yo la necesito, entonces, en este caso particular, además de luz, tenemos unas temperaturas particulares de color, pero si uno no necesita eso, uno puede ir a otro modelo, que sea más neutro, que sea más de claves tonales, y de nuevo, uno dice, tengo un primerísimo primer plano, tiene un ángulo particular, siempre me ha dado problemas, que pasa a la nariz, respecto al hemisferio, que se aleja más de la cámara, todas esas son dudas, que son supremamente válidas, y nos puede ayudar, a ahorrar tiempo, valernos de modelos 3D, para explorar, cómo su representación, sería mejor, tanto para estructura, como para acabados, e iluminación, es para que tengas eso presente, ahora para terminar, esta cabeza, está súper interesante, uno casi como que ve aquí, un diseño, yo sé que lo que estamos viendo, es un cráneo, pero uno, uno, o yo me puedo imaginar acá, una cabeza de criatura, bien interesante, entonces, cuál sería mi recomendación, cuando estén en este tipo, de ejercicios, vayan a máxima simplificación, piensen en la versión, casi, casi que funcopop de algo, o sea, si uno dice, deme una versión, que tenga este nivel de rotación, a partir de esto, entonces uno puede decir, présteme primero, el plano más grande, entonces se me ocurre, obviamente yo no vi la referencia, que Ana María, siguió específicamente para esto, podría ser que yo esté, errando algunas cosas, pero estoy haciendo una interpretación, que ojalá, tenga una lectura lógica, entonces, aquí estoy diciendo, más o menos, desde aquí hasta acá, ahora proyectemos hacia abajo, pero no como si fuera un rectángulo, sino como si fueran, trapecios de lados curvos, entonces yo llego aquí, voy a establecer también, donde está el maxilar inferior, y cuando llegamos acá, lo mismo, me dice, pero esto es tan complejo, ¿yo qué hago ahí? Entendemos que aquí arriba, se está diciendo que hay unas puntas, que se pueden representar acá, aquí podría haber una, aquí podría estar la otra, y después, esto de aquí, parecería ser como un triángulo, en tres dimensiones, o sea, yo podría, podría partir por ejemplo, de un rombo, que no sea completamente simétrico, es decir, proyectese hacia afuera, y déjeme utilizarlo, como si fuera, la representación, de esa estructura, en tres dimensiones, de pronto no es completamente correcto, pero este ejercicio, como de extremo de síntesis, les puede ayudar, a que entiendan un poco más rápido, qué es lo que está pasando ahí, con esas estructuras, porque no hay nada más, más desafiante, que una estructura poco convencional, por ejemplo, un humanoide que tenga pico, o que tenga trompa, y luego empezar a posar eso, a veces se vuelve una pesadilla, se puede volver un, un ejercicio que, que se, se puede tornar inmanejable, entonces, en términos de estructura, estoy tratando de entender esto, en tres dimensiones, probablemente no es, la interpretación más, como se dice, como más, precisa, pero, además fíjense, que se empieza a ver casi como, como medio kawaii, como, se empieza a ver casi como, él es la versión adulto, y él es la versión cachorro, pero creo que ustedes me entienden, cuando hablamos de, hacer esa interpretación, en tres dimensiones, y de nuevo, no la tienen que hacer, solamente de la imaginación, les recomiendo, que no la hagan, solamente desde la imaginación, sino vayan a, referencias, entre más, anatómicamente precisas, mejor, y a partir de ahí, vuelvan a construir, sus, estructuras, última pregunta, si la hay, antes de pasar a los ejercicios, de Luis Gabriel, Ana María, no, pues sí, ahí quedó todo claro, súper, entonces, te dejo un par de referentes, para que los mires muy de cerca, siempre es bueno, porque, gente teza que hace criaturas, hay al 100, es un campo de acción, muy fértil, siento que después de que hubo ese boom, de concept art, hace como 15 años, las criaturas se volvieron, cada vez más robustas, como más interesantes, entonces, uno podría potencialmente, dar cientos de, cientos de, de referentes, pero en este momento, quiero dejarte dos, el primero, el super maestro, Peter Hunt, que él es un, para los que ya lo conozcan, él es un maestro, de, de bocetación, de hecho, mi método de bocetación, toma partes del, del método de él, que se llama, bocetación dinámica, y tema también, algo de Michael Hampton, y algo de, dibujo de gesto, más pensado para, para personajes, mira sus redes, mira, ejercicios que él ha hecho, recientemente, donde él no solamente muestra, por ejemplo, un animal, sino él muestra la estructura, del animal, era un trabajo que yo no le conocía, yo lo conocía él principalmente, como ilustrador, bocetador, y dibujante de máquinas, pero se está metiendo, cada vez más, por el lado de, como de anatomía comparada, creo que ahí puede haber, buenas estructuras, buenas reflexiones, sobre estructuras, el otro man, es, como el rey, de todo esto, Jonathan Kuo, que pena por escribir feo, ya saben, yo soy así, Jonathan Kuo, K-U-O, él es también, al igual que Peter Hahn, un instructor, muy reconocido, ambos trabajan, en una academia, que se llama, C-G-M-A, Computer Graphics, Masters Academy, dan cursos, no son económicos, pero, son muy valiosos, si al mismo momento, les llama la atención, los cursos, creo que deben estar rondando, por 800 dólares, son cursos de dos meses, el precio puede llegar, a ser prohibitivo, pero, si tienen la oportunidad, de asistir a una cosa de esas, que les den feedback, y todo lo demás, creo que podría ser una opción, por lo menos de especialización, cuando terminen, alguno de sus componentes, igual, es solo una sugerencia, lo que si pueden buscar, es, de cada uno de ellos, demos que hayan hecho, para esto, Jonathan Kuo, se especializa en tres cosas, él hace robots, él hace dinosaurios, y él hace anatomía, animal comparado, entonces, que quiero decir con eso, que él puede, y con frecuencia, lo hace todos los días, hacer un meca, luego es un tiranosaurio, luego es un plesiosaurio, luego es un tigre, pero tú puedes ver, en su art station, o en su insta, o en el facebook, donde sea que lo quieras encontrar, él publica muchos procesos, con frecuencia sube videos, de demos, donde desde la línea más humilde, tipo, algo como esto, termina construyendo la cabeza, de una pantera, por ejemplo, y le explica a uno, todos los planos, qué pasa con la textura, qué pasa con los volúmenes, entonces, muy plus, en lo que se refiere a, animales, como la base de diseños complejos, pero como te digo, él se especializa sobre todo, en dinosaurios, y en robots, entonces, por ejemplo, para hombres lobo, o cosas así, habría que ir a ver otras referencias, pero para animales, que sean cuadrúpedos, yo diría que es una de las mejores referencias, en la actualidad, sean reptiles o no, pero en todo caso, ver las estructuras, ver los demos, ver los pasos, ver las reflexiones, eso puede tener un impacto muy positivo, en lo que ustedes hagan, así no se parezcan los temas, de ninguno, de esos dos maestros. Vamos ahora a revisar, los avances e inquietudes de Luis Gabriel, entonces, vamos aquí, vamos a atravesar el mail, listo, entonces, aquí tenemos, tenemos, estos sí son PNGs, entonces, podemos descargar, espero yo, si es que mi red no se pone traviesa, aquí tenemos, uno, dos, tres, y cuatro, vamos a, what? ay, cuando, 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 ¿qué pasó Luis? hay mucho ruido, no le, no le alcancé a escuchar, son dos PNGs, ok, ah, sí, 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 ah, es que también subió un PSD, listo, entonces, vamos, vamos con el, vamos con el PNG nada más, por ahora no necesito sus, sus editables, no, no hace falta, de hecho, les recomiendo que no lo suban, a veces los, a menos que sea estrictamente necesario, yo les indicaré cuándo, los, los PSDs pueden ser muy engorrosos, eh, pueden estar pesando cientos de megas, y pues no necesariamente, eh, de pronto, por ahí en unas tres semanas, cuando estemos mirando acabados de viñetas, eh, y de primera secuencia, sí les puedo pedir un editable, para ver, cómo está organizado, y qué tal, pero por ahora no, no lo necesitan tanto, entonces, vamos aquí, tenemos este personaje, este personaje sigue teniendo, el problema, de una cabeza, que no estrictamente le pertenece a ese cuerpo, entonces, dos reflexiones, la primera, el tema de angularidad, sigue teniendo vigencia aquí, eh, precisamente para que no se vaya a leer, como, un humano normal, que es un poco alto, usted podría decir, deme una estructura, que literalmente, sea un trapecio, de lados curvos, así como lo ha, lo ha, lo ha venido haciendo hasta ahora, se cuida de, de establecer esa, subestabilidad, estructura, como esa especie de ropa interior, que sirve para el origen de las piernas, podría jugar con piernas, más cortas, aquí, hay que hacer la aclaración, de que el trabajo de, Luis Gabriel, y Diana Joya, es un trabajo que se presta, para cierto nivel de humor gráfico, la hipérbole, o sea, la exageración, en el cuerpo, en la gestualidad, en las estructuras, yo no lo leería como un error, mientras que no todo ejercicio, yo pienso por ejemplo, en el de, no solamente el equipo de Ana María, sino también, por ejemplo, el de David García, él está buscando drama, y un drama que es así como bien violento, entonces pues, si la imagen se ve, como muy chistosa, de pronto ya no le cuadra, pero, y de hecho, fíjense, yo tampoco es que esté convirtiendo esto como en un payaso, o algo así, lo que sí quiero es, y le explico aquí, cuáles son mis decisiones específicas, Luis Gabriel, primero que todo, quiero aumentar su nivel de dinamismo, segundo, quiero que las estructuras, tengan mucha más lógica, no que se hagan más complejas, sino que se hagan más completas, en lecturas, entonces, usted se puede dar cuenta, que desde ya, yo estoy subdividiendo, por ejemplo, los pies, no estoy poniendo una sola masita, para los pies, estoy dejando por lo menos dos, cuando llego a los brazos, ni que se lean, como líneas verticales, a 90 grados, ni que se lean, como líneas horizontales, a 0 grados, ni que se lean, como una masa rígida, sino como por lo menos dos, o tres masas rígidas, entonces, vamos a empezar aquí, no con el brazo, sino con el hombro, acuérdese también, que esto si le sirve, consérvelo, si no le sirve, cámbielo, es la mecánica, lo que quiero que se lleve, más no el diseño final, a menos que el diseño le sirva, entonces voy a ponerle aquí, un envolvente, voy a poner aquí, el envolvente del pecho, y de una vez, me voy a comprometer, a esta decisión, un trapecio, para la cabeza, y el cuello, quiero que se lea, como un personaje, que no es especialmente sofisticado, que se ve más bien agresivo, que se ve más bien, como hostil, y de nuevo, yo puedo imaginarme estas cosas, porque tengo un poquito más, de referencias que usted, pero cuando las necesite, vaya a referencias, que no sean necesariamente, de ilustración, aunque, como ya lo había mencionado antes, el mancito de Samurai Jack, Tartakovsky, le puede dar muy buenas ideas, yo soy amigo, de no ver ilustración, sino más adelante, sino buscar referencias directas, y uno diría, o sea, referencias indirectas, me refiero a fotografía, grabados, cosas que no sean, directamente de ilustración, de caricatura, de animación, entonces, por ejemplo, en el mundo de las artes marciales mixtas, hay un vato, es bien desagradable, pero eso en este momento, no es importante, tipo se llama Brock Lesnar, y el tipo, si ustedes, hacen un análisis rápido, de visualización, sobre todo, con la barba, uno puede leer, que esto, es un trapecio, de base ancha, me lo voy a llevar allá, para que nadie se vaya a confundir, nos tomamos la cabeza, aquí de Brock Lesnar, le bajamos la, la opacidad, y ponemos esto, donde sea conveniente, y empezamos a hacer un análisis, y lo mismo, voy a obviar aquí, todas las texturas, todos los acabados, toda la iluminación, literalmente, voy a pensar en una configuración, en tres dimensiones, lisa, plana, o desnuda, nada más, el pelo, por ejemplo, lo voy a interpretar también, como una silueta, el pelo, quiero que se vea, como lo que se llama, como es que se llama eso, el crew cut, pero yo no soy muy de anglicismos, tengo entendido, que eso se le dice chulier, como el, el peinado de soldado, el de, lo rapo lateralmente, lo rapo en la parte posterior, y arriba, le dejo bajito, le dejo bajito el pelo, entonces fíjese, lo que yo estoy haciendo acá, yo no estoy solo calcando, la estructura de este man, por ejemplo, le puedo decir, quiero que la oreja, despunte más de la silueta, por ejemplo, yo podría decir, pero en menor, le hagamos solamente, un análisis de calco, sino aumentemos, la angularidad, de esta, de esta cabeza, y dejemos claro, que el tipo, no tiene barba, porque además, un agente secreto, es bien particular eso, el, en las fuerzas armadas, y fuerzas policiales, salvo contadísimos casos, en occidente, después de cierto rango, ya no se permite, pelo facial, ya no se permiten bigotes, ni barbas, ni nada, eso es muy del siglo XIX, donde todavía se permite, es en el medio oriente, pero yo, pero no hace parte de, no hace parte de, como la institucionalidad actual, hay como un pequeño dato miceláneo, y fíjense lo que voy a hacer acá, le extiendo la boca, le extiendo las líneas de expresión, le extiendo el pómulo, y si estoy haciendo esto, entonces la lógica me diría, a un momento, si tiene el pómulo así de angular, también lo tiene que tener así de angular acá, de pronto esta boca tan grande, se empieza a leer medio, medio mal, medio de muppet, entonces le voy a expandir las líneas de expresión, pero que adentro esté la boca, un poco más pequeña, le pongo aquí la diferencia, entre el labio inferior, labio superior, y cuando llego a los ojos, los ojos no tienen que ser tan pequeños, es sobre todo su forma, esto era algo que yo le he mencionado, por ejemplo, al grupo de Laura Betancur y María Angélica Romero, que la forma de los ojos, es más importante, que la silueta, que el tamaño de los ojos, uno puede malinterpretar, que si los ojos son muy grandes, se va a ver como amable, se va a ver como tierno, pero eso no es cierto, desde que la forma misma de los ojos, comunique ese nivel de hostilidad, y fíjese que yo aquí, también voy a plantear pequeñas iteraciones, de hecho no tan pequeñas, vamos a tomar acá otra cabeza, vamos a deshacer lo que está pasando acá, de hecho se me ocurre que, podría aprovechar mejor los lazos de esta manera, vamos a tomar este pedazo, ya de por sí, es una señal biológica, no sólo de caricatura, que cuando la frente, se vaya haciendo cada vez más corta, también se interpreta, que el espacio para el cerebro, se hace cada vez más pequeño, entonces el personaje se puede leer, más hostil, más bruto, más primitivo, más tonto, y como es un personaje, que claramente es agresivo, se lee todavía más agresivo, esa es otra razón Luis Gabriel, por la que en este primer análisis estructural, yo de una vez dejo el trapecio, para que se interprete como cabeza, y cuello, entonces ahora, vamos acá, borramos lo que haga falta borrar, aquí estoy por accidente, no soy el más fanático de eso, pero entiendo lo que pasa, y estoy pensando un poco como en personajes, tipo padrinos mágicos, algo así, donde un personaje podría, podría tener esta boca, pero tiene este mentón, ¿listo? y de nuevo, la palabra operante es puede, no tiene que ser ni lo uno, ni lo otro, pero aquí, le voy a dejar los ojos todavía más pequeños, le voy a poner líneas de expresión, bajo los ojos, lo que puede ayudar a envejecerlo un poco, le pongo líneas de expresión, arriba del entrecejo, y luego, le dejo las pupilas, entonces, uno puede decir, de pronto, el de arriba es el versión recluta, y este, el de abajo es el, cuando ya tiene años en el servicio, los aliens ya se la tienen velada, etcétera, 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 y se da cuenta, en la gracia, y yo sé que esto no es como que, yo hice esto, entonces fíjese que usted en un 2x3 ya lo saca, yo sé que eso no es así, que entre nosotros me dio un poco más de experiencia, de estudiante a profe, pero la mecánica es lo que me interesa, pocas líneas, todo el tiempo razonando estructuras, todo el tiempo consultando referentes, para no caer, o en lugares comunes, o en errores de diseño, que claramente con un toque más de referencias, se pueden sentir mucho mejor manejados, fíjese acá, le puedo dar, bíceps trapezoidales, le marco aquí bien el, el, el codo, lo mismo acá para el antebrazo, mientras que aquí lo dejo prácticamente recto, y otra vez, las manos de este señor, no deberían ser manos, que se lean accidentalmente, como manos, normales, o que no se vayan a leer, como manos inofensivas, sino que se lean, como unas manos que tienen una capacidad, más grande de hacer, daño, entonces lo mismo, si uno no sabe exactamente qué hacer ahí, puede ir a referentes de ilustración, puede ir a referentes de mundo animal, las manos de primates, las manos de homínidos, las manos de, o sea, todo lo que sea, desde orangután hasta mono león, todo eso nos dice, qué podría ser, qué podría ser el diseño, y en una palabra clave es, podría, cuando llegamos al accesorio, la pistola, ese es otro elemento, donde vale la pena hacer una revisión, exhaustiva, desde referencias, una pistola pequeña, que se lea, como no tan, dañina, se puede asociar, como la pistola, o el artefacto, el arma, pues, en la herramienta de trabajo, de un personaje, que es más bien benigno, ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, en el cine, Indiana Jones, que tiene, tiene un revólver, y ese revólver, con frecuencia, se está descargando, o sea, él nunca, es algo que me pareció brillante, de esas películas, es algo que no se ha mantenido bien, con los años, que el personaje no tenga como, ese carácter overpower, como que yo me llevo a todo el mundo por delante, el man, hay por lo menos dos escenas, en películas diferentes, de Indiana Jones, donde el tipo, literalmente, saca el revólver, le saca el tambor, y se da cuenta, me queda una, o me quedan dos balas, y viene todo el ejército, nada, si yo que voy a hacer ahí, me toca pisarme, no, no, no funciona, pero si estuviéramos hablando de un personaje, como, el Doom Slayer de Doom, o estuviéramos hablando del, del batico de, Duke Nukem, que de hecho me lo recuerda un poco, este mansito de acá, si no saben de qué estoy hablando, búsquense, es un videojuego, viejo como, como el solo, Duke Nukem, y es como, una versión paródica, de Schwarzenegger, y Stallone, en una sola cosa, entonces, si uno dice, póngale la pistola, como la básica, antes de que el tipo encuentre, la super metralleta, y uno puede decir, no, este malo que tiene, es un cañón de mano, empezando por esas manos de gorila, que tiene, entonces uno le puede dar una pistola, que tenga ese carácter, en este caso, no solamente muy hostil, sino, y de nuevo, usted no tiene por qué saber esas referencias, yo se las comunico, aquí estoy dibujando, más o menos bien, un revólver del siglo XIX, un revólver que era más grande, tenía un, un tambor mucho más grande, que no se podía sacar, las armas se, se cargaban de lado, de pronto si ha jugado Red Dead Redemption, entenderá de qué estoy hablando, si no, búsquese un, un, esta palabra, un Six Shooter, o, eso es otra manera de decir revólver, o búsquese, del siglo XIX, un revólver, pero en últimas, usted puede buscar Big Gun, puede buscar Hand Cannon, hay un montón de referencias, que usted podría buscar, para darle esa misma, como pátina de diseño, a su, eh, diseño de, de artefactos, y ahora que veo esto completo, me doy cuenta, que, una iteración, que se podría plantear, es una donde, la angularidad, esté más controlada, por ejemplo, para mostrar, que el tipo tiene el traje, entonces que no se le marquen los músculos, pero, que la mano, quede mucho, mucho más grande, y eso también puede llegar a funcionar, si el tipo, tiene un, todo el tiempo un traje puesto, no tiene por qué marcar, todos sus músculos, pero si, si nos va a marcar, por ejemplo, que este ancho, en el torso, es mucho más, ancho, mucho más, mucho mayor, que el ancho de la cintura, ¿listo? entonces, y lo mismo, cuando llegamos acá, puede ser algo tan sencillo, como decir, una línea, y otra línea, y juguemos con una angularidad, un poco menor, que no se vea tieso, que no se vea rígido, y démosle, ese valor adicional, a unas estructuras, que lo hagan ver, más siniesco, más primitivo, o más agresivo, cuéntenme, cómo vamos hasta ahí, Luis Gabriel, bien, sí, a su buen sentido, listo, entonces, obviamente, la práctica, es lo que va a mostrarnos, si de verdad, esto, ya le queda, como interiorizado, yo sé que un solo demo, no es suficiente, nada de nervios, por ese lado, pero entonces, fíjese, cuando estamos en la cabeza, si accidentalmente, la cabeza surge, como una serie, de formas ovaladas, ahí lo que estamos ignorando, es que la cabeza, puede tener, una base estructural, completamente diferente, si yo digo, présteme un trapecio, de base ancha, y que sea bien exagerado, pues, todavía más exagerado, que este, podría ser, podría ser, todavía más, más ancho, y luego empezamos a establecer, las diferentes áreas, de la cabeza, acuérdense que lo más importante, al principio, es diferenciar parietal, que es lo mismo, que el plano lateral, respecto al plano frontal, que es donde está la cara, también, esta división, de hemisferios, o no de hemisferios, sino de sectores, que normalmente se hace, en tercios, eso debe ser, una decisión, uno podría, jugar con un mayor nivel, de exageración, en esa cara, y como iteración, tiene potencial validez, entonces, llego acá, vamos a otra capa, pero en negro, esta va a ser una versión, todavía más exagerada, de este macancán, bien angular, lo mismo aquí, bajo las cejas, otra vez, quiero darle angularidad, a las orejas, porque creo que le puede ayudar, y aquí saqué, espérame que ese ojito, tiene varios problemas ahí, lo más importante es, la proporción, respecto al otro ojo, y aquí creo que podría ser, todavía más geométrico, y de nuevo, la palabra podría, es la palabra clave acá, ninguno de estos, tiene que ser su diseño, Luis Gabriel, pero lo que usted vea, que le sirve, no solamente en esto, sino que usted encuentra, por ahí en referentes de ilustración, y toda la cosa utilice, no hay ningún problema, pero sí, quiero que vaya cogiendo, cada vez más conciencia, de que la estructura, si bien, tiene unas evoluciones interesantes, todavía tiene un par de momentos, que siguen siendo problemáticos, yo diría que, no solamente la forma de la cabeza, sino también, esta coyuntura, esta y esta, no se ven tan, dinámicas, como podrían llegar a ser, el cuello, así como la pelvis, es un momento bien problemático, del diseño, hay que explorarlo mucho, vea referentes, el ejercicio de, hacer como un calco de estructura, sobre un referente, sea fotos, sea ilustración, eso puede ser bueno también, le va llenando la mente, de nuevas soluciones, y de pronto ahí encuentra, como una mejor versión, de lo que sea, la cabeza, las manos, o lo que sea de un personaje, ¿listo? Pero una pregunta, profesor, o sea, ¿en qué medida, empieza el cuerpo, ser proporcional a la cabeza? Ah, ok, esa es una buena pregunta, fíjese, el asunto, ahí también es, hay que tener algo, de conocimiento, en anatomía, eso es inevitable, el humano común y corriente, los colombianos con frecuencia, no caemos ahí, tiene una proporción, que se aproxima, a ocho cabezas, hay colombianos, que miden seis cabezas de alto, eso en últimas, no es tan importante, lo importante, porque no es importante, un momento, no es tan importante, que, no, no creo que le cague la pregunta, no, 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 fresco, no, es que la pregunta, es muy, muy válida, o sea, ¿cuándo sabe usted, que está desproporcionando el cuerpo? Esa es una pregunta importantísima, fíjese, que, yo podría, jugar con una proporción, que recuerde más al gorila, cojo un trapecio, de base, muy angosta, es decir, que la diferencia, entre hombros, cuello, eh, pecho, respecto a cintura, sea mucho más exagerada, y voy a decir, quiero que tenga, unas piernas musculosas, y cortas, entonces, siempre está, siempre es bueno preguntar, pero bueno, ¿usted de dónde está sacando eso? No solamente de ilustración, si usted va a ver, eh, hay varios animales, en el reino animal, valga la redundancia, que tienen una estructura, que recuerda esto, así no sea estrictamente, este nivel de desproporción, el que yo le imponga al cuerpo, pero déjeme terminar aquí, para, para ir a referentes, y vemos la reflexión, a partir de fotografías, lo mismo, este personaje, sin que llegue a tocar el suelo, con los brazos, tiene unos brazos, que claramente son más grandes, y más largos, que sus piernas, pero de nuevo, uno puede, y tiene derecho, a hacer la pregunta, ¿y de dónde está sacando usted, ese diseño, como un diseño válido? entonces, primero, el diseño mantiene consistencia, ¿qué quiero decir con eso? los brazos largos, y las piernas cortas, están acompañando, a un torso, donde se ensancha, el punto de origen, de los brazos, que es arriba, y se reduce, el punto de origen, de las piernas, que es abajo, o sea, que ya estamos diciendo, un torso, que favorezca, brazos, por encima de piernas, a nivel, de contraste, de tamaños, pero de nuevo, eso puede ser una explicación, puntual de esto, y eso no necesariamente, me va a decir, ¿y cómo reinterpreto eso, para un personaje, 2, 3, 4, y demás? entonces, vamos otra vez, a animales, pongamos aquí, una foto, de un pitbull, este no es un personaje, si no es un animal, cuadrúpedo, pero me sirve, como reflexión, quiero sobre todo, uno que esté completo, más o menos, quiero una fotografía, no un videíto, así la internet, está muy enamorada, y son animales bonitos, son aterradores, pero son, son bonitos, fíjese este, o fíjese este de acá, no sería válido decir, mire esas piernas diminutas, que tiene, y mire las patas posteriores, perdón, diminutas, respecto a las piernas, patas frontales, tan largas, pero si se alcanza a notar, que este, este animal, tiende, a acumular, más músculo, en el tercio frontal, en el caso de él, si fuera un animal erguido, sería el tercio superior, los hombros, los pectorales, la muscularidad del cuello, el punto de origen de los brazos, se lee macizo, mientras que la cintura, se lee relativamente esbelta, las patas posteriores, como en cualquier cuadrúpedo, que esté sano, siempre van a estar, semi flexionadas, cuando el animal, está en potencial de movimiento, o está en movimiento mismo, por eso se leen, como si fueran más cortas, entonces yo puedo decir, de aquí es que quiero tomar, mi referencia para estructura, pero ahí estoy haciendo, que una analogía, acuérdense, la analogía, es la base de la metáfora, es una comparación, indirecta, de los atributos, de una cosa con otra, que no tienen relación, causal, ni relación material, entonces uno dice, por ejemplo, en el lenguaje, que para mí era, juvenil en su momento, se solía decir, vaca, no solamente para decir, reunamos plata, que eso hasta el día de hoy, se mantiene, sino también se decía, ese man es una vaca, para decir, que era muy corpudo, muy acuerpado, eso es un ejemplo de analogía, se está diciendo, usted tiene unos atributos, que tienen que ver sobre todo, con la robustez del cuerpo, listo, pero el pitbull, no es el único animal, que me sirve para eso, si yo escribo aquí, buey, yo puedo ver en el buey, también una estructura, obviamente aquí tengo, el potencial problema, de que tiene mucho, mucho pelo, pero de hecho, entonces yo busco, anatomía, a ver qué sale, y si no podemos ir a modelo 3D, podemos buscar aquí, ejemplos, donde de nuevo, yo no es que voy a decir, le voy a convertir el cuerpo, al personaje, en una vaca, pero por ejemplo, usted puede ver aquí, la robustez del cuerpo, y como las patas, se leen relativamente delgadas, uno podría decir, me voy a llevar, esa, ese atributo, pero de manera indirecta, a través de una analogía, se le voy a dar un personaje, que no es ni animal, ni cuadrúpedo, ni una bestia, es un humanoide, pero voy a cambiar sus proporciones, para que recuerde eso, es lo mismo, aquí hagamos algo que no sea acuerpado, si yo dijera, présteme una almohadita, delgada, una almohadita curva, présteme una, una almohada, que en la práctica, como ya lo hemos venido diciendo, es un trapecio, que tiene un proceso, de curvatura, ayúdeme a establecer, donde habría, un plano lateral, respecto a un plano frontal, pongamos ahí, las líneas envolventes, yo de aquí, podría sacar un humano, o para sacar un mapache, o para sacar un corgi, o podría sacar algo, que va a recordar, lo que me comunica, esa, masa de cuerpo, que es un cuerpo, más bien, blandito, no especialmente robusto, pero no por eso, necesariamente lento, y el animal, o el humanoide, o la criatura, que surge de acá, es una criatura, que claramente, es mucho menos hostil, que la que podría salir, de esta estructura, entonces, pero en últimas, como la respuesta corta, a su pregunta, es combinar referentes, con observación, con práctica de estructuras, no es una cuestión, solamente de mirar, referentes bacanos, sino irse apropiando, de ellos, mediante calco, mediante dibujo interpretativo, eso último es, que usted tiene un animal, entonces usted no le puede calcar encima, usted tiene que empezar, a transferirle, cualidades a un dibujo, sin dibujar encima, de su referencia, consultar, character sheets, de diseño profesional, todo eso puede ayudar, a que usted nutra, su imaginación, para que cuando plantea, una estructura, no sea la única estructura, que en este momento, usted cree que domina, eso es muy común, cuando el marco referencial, no es tan grande, sumado a que la técnica, no tenga perfección todavía, y eso es normal, para un chino de segundo semestre, es muy, muy frecuente, caer en lugares comunes, el problema con esos lugares comunes, es que con frecuencia, lo mismo que le decía a Ana María, lo mismo que le dije a Laura, y a María Angélica, si ese lugar común, trastoca la narrativa, entonces no es una cuestión, solo de decir, yo sé hacer esto, sino un momento, lo que usted sabe hacer, no cuenta lo que usted quiere contar, y eso es algo que quiero, que reforcemos mucho, en la segunda mitad, de este semestre, que todavía sigue, cuéntame si está ahí, me entiende, dígame si hay alguna otra pregunta, no, profe, si me entiende, muy bien, Luis Gabriel, cuente su pregunta, o aporte, este, profe te mandé, una, pues, un medio, que te acabo de hacer, ok, veámoslo, ya para terminar, entonces estamos aquí, Luis Gabriel, déjeme, voy a poner mi, es como tratar de unir la cabeza, más, ah, listo, si aquí lo estoy viendo, déjeme, déjeme, vuelvo a poner mi pantalla principal, como pantalla auxiliar, y miremos lo que está pasando acá, chévere, chévere, yo le daría más angularidad, a las pantorrillas, por lo que estábamos hablando, ese, ese carácter, como de, como se dice, como de capacidad de acción, yo la marcaría más ahí, le, le, esto si no lo voy a escribir en, no lo voy a escribir en, en el Photoshop, porque yo escribo muy feo, hay un autor, que no sé si se llama, o firma, como Corán, Kaiser, Sose, no estoy seguro si es así, de hecho, ya mismo se lo muestro, este pelado, diseñadores buenos de personajes, hay muchos, pero en últimas, hay niveles, y lo que Corán, ay, no me, no me frega, Corán, Corán, Kaiser, Sose, what, entonces vamos aquí, no me diga que no, Corán, o era así, Corán, ah, sí, es que era con C, Corán, Kaiser, Sose, como le digo, buenos diseñadores de personajes, hay muchos, no, no estoy tratando de desmeritar ese, ese frente, es un frente supremamente interesante de ilustración, sobre todo para audiovisuales, pero, hay niveles, por ejemplo, si usted busca este mansito, que obviamente no es el único que hace esto, pero este referente, no solamente es porque sea bacano, este referente tiene dos cosas que a todos les podría servir mucho, el man, practica al 100 composiciones, ustedes rara vez le van a ver fotos de cédula de personaje, él trabaja mucho para cómic, ha hecho también algo de trabajo para animación, y como trabaja mucho, yo siempre lo he asociado a él con X-Men y con Spider-Man, probablemente estoy haciendo la lectura sesgada de su trabajo, porque además es un man que ya lleva como 10 y pico de años de carrera, pero fíjese las estructuras, fíjese la inclinación de los cuerpos, la inclinación de la cabeza, fíjese, por ejemplo, en los Spider-Man, mire, espérame que aquí había uno, mire en un Spider-Man, mire cómo de repente, y no sin razón, se vuelve aguda, la parte final de brazos y piernas, obviamente está hablando de un personaje que se mueve, de una manera muy dinámica, no solo se mueve rápido, sino se mueve como en tres dimensiones, no solamente corre, sino salta, proyecta la telaraña y toda la cuestión, entonces crea cuerpos que se leen dinámicos, pero si por otro lado, vamos a ver por ejemplo este panda, fíjese cómo el panda, desde un bloque macizo, donde otra vez el cuello y la cabeza se fusionan, nos empieza a decir, sí, las piernas y los brazos tienen potencial de movimiento, pero su ancho, su grosor, es más bien similar, y no es un error de diseño, el man está diciendo, esto sería como el equivalente de un tanque en un RPG, mientras que el Spider-Man, yo sé que es Spider-Man, pero si lo fuéramos a interpretar como la identidad de un RPG, este sería más como el Rogue, o como uno de esos druidas que ataca así por la espalda, o sea, el tipo está claramente estableciendo identidades desde pose, estructura, y luego la totalidad del diseño, entonces creo que es alguien que vale mucho la pena que lo revise, porque además es tan variado lo que el man hace, mire por ejemplo acá, ejercicios de iluminación, lo sencillos que son, nos acercamos aquí a cualquier imagen de esta, y nos damos cuenta que eso es literalmente entrada por salida, no me sorprendería que estos fueran bocetos del almuerzo, por ejemplo, entonces para que le ponga cuidado a este man, Corán Kaiser, vamos a poner aquí el link, por si lo quieren copiar, porque como siempre, yo escribí mal algo, entonces ahí está Corán Kaiser, y hay otro man, como por la misma línea, pero tienen estilos diferentes, un man que se llama John Lamb, un excelente ilustrador, eso, John Lamb es un tipo muy prolífico, si ustedes miran, su trabajo en bocetación, su trabajo en personajes, el tipo tiene estilos, el tipo tiene estilos diferentes, él ha trabajado, él es muy prolífico también, él es como un freelancer de altísimo nivel, él cada, sin mentirles, por ahí cada mes dice, estoy trabajando con Blizzard, luego estoy trabajando con DC, estoy trabajando con Riot Games, como que el tipo no se casa con una sola cosa, pero lo que el tipo sí tiene a nivel de trabajo, es ese altísimo nivel de dinamismo, y además algo que, yo no voy a decir que Corán no haga, porque sería injusto, pero algo que le puede ser muy útil a ustedes, desde el trabajo de John Lamb, es que él también le pone muchísimo cuidado a gestualidad facial, la representación de la cabeza en diferentes ángulos, comunicando diferentes expresiones, puede nutrirse mucho desde el trabajo de este señor, además tiene procesos al 100, por ahí le ponchaba un par de videos de demos, bocetos al 100, si está publicando prácticamente todos los días, este man casi nunca poncha por ejemplo un boceto del almuerzo, y uno dice, eso es un boceto del almuerzo, ¿te tiene huevo? pero pues es un profesional de altísimo nivel, mire por ejemplo esa cabeza, esto pues pensaba más a lo Metal Gear, que no se vea tan primitivo, pero si me entiende, creo que es alguien que puede darle mucho, y evitamos anclarnos a un solo personaje, o a un solo autor, ¿listo? muy bien muchachos, muchas gracias por asistir, esto se demoró un poco más de lo que esperaba, pero pues bueno, esas vainas pasan, ojalá haya sido útil, voy a estar muy atento a lo que, a lo que escriban, si hay alguna duda de aquí al jueves, y pues nada, nos vemos en nuestra sesión 11, que es la primera sesión antes de, o la sesión antes de Semana Santa, otra vez hay que dejar algo de trabajo, por lo que tenemos muy poco tiempo, ya nos están diciendo que, incluso a final de semana 14, tiene que haber prototipos, yo voy a hablar de eso, porque yo estoy contando con que la semana 15, sea clase, y la 16, si sea muestras, de eso les comunicaré, lo que sea pertinente en próximos días, buena noche para todos.